Comenzamos con que tenemos este concepto de las personas de otras planetas como hombres pequeños verdes. ¿Están verdes desde lo que sabes? ¿Están todos los mismos? Sin embargo, no son tan benevolentes. Un maldito alien. Y también en inglés. Y visita nuestra página web www.goldernardboxing.com para más información y más noticias. Ok, vamos a este vídeo rápidamente. Todo el mundo vimos lo que son fans casuales y los que son fans de boxeo. Hemos visto como, y lo he repetido antes, como hemos visto a esta explosión. Y alguno de vosotros también lo has dicho, habéis visto esta explosión de personas que están viendo de la nada y de repente les interesa el boxeo cuando pierde Basil Lomachenko. Pero antes de Basil Lomachenko hay muchas otras peleas y nadie está mirando esas peleas. Estos supuestos fans de Basil Lomachenko son la razón que Basil Lomachenko y Remejeini solo generaron 150.000 pay-per-views, que eso no es nada. A mí no está mal, pero un campeón disputado, pero eso no es nada comparado con un Ryan Gorsion que generaron 1.4 millones. So, lo que estamos viendo aquí es que supuestamente estos son fans de Basil Lomachenko, pero cuando vemos los números de los pay-per-views que ha hecho la mayoría, con muchos de esos pay-per-views, porque Basil Lomachenko siempre ha tenido pay-per-views bajos, han tenido que venir de Devin Haney y no de Basil Lomachenko, que es una vergüenza. Tanta gente apoyando a Basil Lomachenko, pero no están pagando por las peleas. Por lo tanto, de verdad, no son fans de boxeo, son fans casuales. Pero Basil Lomachenko perdió la pelea y perdió la pelea contra un chico negro de Estados Unidos, que son los mejores históricamente, y hay mucha envidia por esa misma razón. No ocultemos eso, no mintamos. Podemos intentar ocultar ciertas cosas, pero es la razón. Siempre que pelea un boxeador de Estados Unidos, especialmente negro de Estados Unidos, hay un cambio de mente. La gente, de repente, quiere ver ganar a la otra persona, especialmente si es de un color más claro de piel. You know? Porque se sienten representados con eso. No nos mintamos aquí. Let's just not lie to each other. Hay muchos fans aquí. He visto muchos comentarios diciendo cosas muy racistas. Y Devin Haney está ahora mismo llamando a Regis Prograce, porque quiere una pelea con él. Levanto Davis le ha evitado a Devin Haney, puede subir a debatir con cualquier persona aquí. Súbete aquí, debateme los bienes estamos aquí. Debáteme en cualquier cosa. Ha pedido a Shakur Stevenson, o a Shakur Stevenson de repente le importa el dinero, ok. So, una cosa muy interesante de estos fans, es que muchos de los fans de Vasil Lomachenko, también eran fans de Gennady Golovkin. Right? Eran fans de Gennady Golovkin. No, no tengo ningún problema si eres fan de Usyk, porque a mí me gusta Usyk. Es un boxeador que me gusta, le he hecho un par, nunca le he hecho no a nadie, nunca ha pedido por una designación franquicia, como hizo Vasil Lomachenko. Y Usyk, honestamente, nadie le ha dado el crédito que se le ha dado a Vasil Lomachenko a Usyk. Y Usyk ha hecho mucho más que Vasil Lomachenko, mucho más. Pero muchos de estos fans de Vasil Lomachenko, tal vez no sepan que hay otro boxeador que es de color blanco, que es muy bueno, que es Alexander Usyk. Pero, bueno, la gente se olvida de él, porque no es tan famoso, porque no le inflaron tanto, sí. Usyk no estuvo debajo de 10 pien para ser inflado, mientras que Vasil Lomachenko, sí. Y como vimos todos, recuerda que pusieron a Vasil Lomachenko con un récord de invicto, cuando el verdadero invicto es Alexander Usyk. Sí, vamos a hablar de, y no, la verdad, right? Y es bien, estábamos diciendo que este chico tenía un récord de 14-02 cuando tenía ya dos derrotas y una con Teofimo Lomachenko. It's crazy. Ya habían puesto un empate. Como salí salido, I mean, it's crazy man. Pero lo que vamos a ver es que muchos fans de Vasil Lomachenko, que en cierta manera también eran fans de Manny Pacquiao también, tonto no soy. Estos son los mismos fans que atacaban a Floyd Mayweather Jr. por su estilo de boxeo. Y no te tiene por qué gustar Floyd Mayweather Jr. como persona, pero al final del día era un buen técnico. Son las mismas personas que odian a David Haney por esa misma razón, porque es un boxeador negro. Y lo interesante de todo esto, para mí, es que ahora vamos a ver que muchos de estos fans ahora van a saltar y se van a meter con Naoya Yune. Muchos de estos fans de Vasil Lomachenko ya eran fans de Naoya Yune, pero muchos se van a subir al tren de Naoya Yune. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar contra otro boxeador llamado Stefan Fulton, que es otro chico negro de Estados Unidos. Muy bueno, muy técnico. Y un boxeador que, en mi opinión, para mí, es el más técnico de todos los nuevos que han salido, más que Teve Haney. Para mí, Stefan Fulton es un maestro con lo que tiene un gran boxeador. Y vamos a ver como muchos de estos fans, al ver perder a Lomachenko contra Teve Haney, le van a abandonar. Algunos se van a quedar, pero la mayoría le van a abandonar, como cuando perdió contra Teofimo López. Y lo que vamos a ver es que se van a meter en el tren de Naoya Yune simplemente para ver perder a Stefan Fulton, que ha estado dispuesto a hacer esta pelea en Japón. No tendría por qué hacerlo en Japón. Podía haberle dicho a Naoya Yune, tú estás subiendo a mi división, yo tengo más cinturones que tú, vamos a hacerlo en Las Vegas. No. Stefan Fulton es un guerrero, como el fuera de Mejini, que se fue a pelear en Australia. No dejó ningún problema, sin cuestión ganó ahí. Y ahora se va a ir a Japón a pelear contra Yune. Y vamos a ver mucho esto, vamos a ver a muchos fans de Lomachenko. Estos fans se van a ver locos, bro. Porque ya han perdido a su estrella Basilo Machenko, después de perder contra Demerini. Son todos unos racistas, tal vez les vio un negro o algo, o la tiran pequeña o algo, yo no me sé si la... No sé por qué tienes que traer en vida a otras personas, bro. Pero, tal vez, you know, os vais a dar cuenta a vosotros, muchos de los fans de boxeo, estáis en esta página, que son la misma mierda. Estos fans de Inoue, y no todos, a unos que sí son leales y saben lo que están diciendo, pero hay muchos que no lo son. Hay muchos que son casuales. Simplemente quieren ser fans de Inoue para ver perder a Stefan Fulton. Y las personas que están diciendo que Stefan Fulton no tiene pegada, estos son los fans, o que es malo, no he peleado con nadie. Estos son los mismos fans que son unos racistas que estaban diciendo exactamente lo mismo de Devin Haney. I'm fucking sorry. Espero, espero, porque ya gané esta con Devin Haney. Espero que ganen Inoue yune a Stefan Fulton, porque si no, me voy a masacrar durante una semana o más, como está haciendo aquí, y me voy a estar meando en vuestros cuerpos, bro. That's what's gonna happen. Por la hipocresía, vosotros no sois fans de boxeo, sois fans casuales. Simplemente queréis ver perder a muchos boxeadores que son de color negro y son de Estados Unidos, que son los mejores de la historia. These are facts. Históricamente han dominado. Un grupo de, you know, 11-12%, la población 13%, ahora mismo, ni siquiera hay muchos que practican boxeo. Practican más baloncesto, fútbol americano y otras cosas también. Pero, simplemente son mejores. Y desgraciadamente, queréis odiar a este tipo de personas simplemente por su color de piel. Y yo lo puedo notar. Yo lo he visto en los comentarios, en los comentarios racistas, hacia Devin Haney. Increíble lo que he escuchado. Mono. I mean, just unbelievable, man. Unbelievable. Si os pillo, os voy a bloquear en mi página. ¿Verdad? Cuando me he hecho yo, aquí son feras de los fans de boxeo. Esa mierda os la lleváis a otros sitios. Si sois, si no, inseguros con vuestras vidas. No lo pongáis en otros. ¿Ok? Porque eso es de inseguridad que lo flipas. You know. Y todo el mundo habla mierda. Pero cuando la confrontas de cara a cara, ya esto es un tipo de personas que corren de ello. Mirámsé. Se lo voy a dejar así. Os digo. Los fans de Lomachenko se van a subir al tren de Naya Jr. Ya que sí. Ya vais a ver. Peace out para todo el mundo. Danos un like. Suscríbete al mejor canal de boxeo. El más real. Y tus excuses aquí, como dice Nuevo México. Peace out. Peace out. Peace out.